Hola a todos, soy Jorge del Río y hoy vamos a explorar un tema importante, la hipervitaminosis. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede si tomas demasiadas vitaminas? Vamos a sumergirnos en ello ahora mismo. La hipervitaminosis ocurre cuando hay un exceso de vitaminas en el cuerpo y puede ser el resultado de una dieta desequilibrada, suplementación excesiva o alguna condición médica en específico. El exceso de vitaminas puede tener consecuencias negativas, desde molestias como náuseas y diarreas hasta problemas más graves, dependiendo de la vitamina en específico. Por ejemplo, la hipervitaminosis A puede afectar el hígado, mientras que el exceso, por ejemplo, de vitamina D puede tener como consecuencia en los huesos y en los riñones. La hipervitaminosis puede ocurrir por una ingesta excesiva de alimentos, suplementos o incluso medicamentos que contienen vitaminas. Es vital ser consciente de lo que consumes. La clave está en la prevención y el equilibrio. Con una dieta variada y equilibrada y supervisión profesional, en la suplementación podemos evitar la acumulación excesiva de vitaminas. En resumen, la hipervitaminosis es un riesgo real, pero con conocimiento y moderación puedes garantizar una nutrición adecuada sin exceso. Recuerda, siempre consulta con un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en tu dieta o suplementación. Que estés muy bien.